El mensajero de Cristo Soy el mensajero de Cristo amado Predico sus palabras Predico sus palabras Solados de Cristo, jugamos a la guerra Solados de Cristo, jugamos a la guerra Con nuestras armas en las dos manos Con nuestras armas en las dos manos Nuevo Testamento es para lo asustarlo 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 Cántalo de todo corazón al Rey Canta mi hermano Ajérico A pesar de las pruebas y de las luchas Dios tomó nuestras manos para seguir cantando sus alabanzas Santo Aleluya Aleluya Soy el mensajero de Cristo amado Soy el mensajero de Cristo amado Predico sus palabras Cantando alabanzas De pueblo en pueblo Predico sus palabras Cantando alabanzas Son las dos de Cristo, jugamos a la guerra Son las dos de Cristo, jugamos a la guerra Son las dos de Cristo, jugamos a la guerra Son las dos de Cristo, jugamos a la guerra Con nuestras armas en las dos manos Con nuestras armas en las dos manos Yo más bueno y para siempre su misericordia Cantaremos salvos a su nombre Invocaremos su santo nombre en esta tierra Santo Jehová Cántale de todo corazón Nuevo Testamento es para lo asustarlo Nuevo Testamento es para lo asustarlo La Santa Biblia es para derrotarlo La Santa Biblia es para enterarlo Entra por sus puertas con acción de gracia Por sus sabios con alabanza Alaban bendecir su santo nombre Todos los habitantes de la tierra Y a su nombre le damos Gloria a Cristo A la Santa Biblia es para el suelo La Santa Biblia es para el suelo La Santa Biblia es para el suelo